Hola, hola queridos amigos. Durante muchos años sufría de desmorfofobia. Es un problema psicológico que consiste en que uno no acepta algunas partes de su cuerpo o su aspecto en general. Es típico sobre todo en mujeres y tiene que ver con los valores individualistas del capitalismo actual y el concepto de la superficialidad. Sin duda, el semblante es nuestra carta de presentación. Es lo que ven los otros que todavía no nos conocen. ¿Pero qué tan importante es realmente? Digamos, si tienes un billete para un teatro, muestras este papelito y te dejan entrar. Pero el hecho de tener un boleto no significa que puedes portarse dentro como te da la gana. Es importante tanto de tener un billete como de respetar las normas internas. Pero el hecho de presentar el documento en el punto de control es crucial. Si no lo tienes, nadie va a hablar contigo, por mucho que afirmes que estás a la altura para entrar en esta sociedad. Es así. Me parece que esta comparación es apropiada. En este caso, el billete es el aspecto físico y el teatro la interacción que vas a tener más adelante. En los momentos de una comunicación nueva, la mayoría de la gente se basa en unos sesgos cognitivos. Numerosos estudios relacionan ciertos rasgos faciales o físicos a niveles de confianza determinados. El problema está en que lo de confianza no tiene por qué ser verdad. Un hombre alto y delgado no siempre es bondadoso y una mujer de ojos enormes puede fácilmente ser insoportable, ¿cierto? Parece que lo comprendemos muy bien, pero a nivel subconsciente todos hacemos el mismo error, juzgar a las cualidades espirituales por la forma del físico. Si la genética es algo que no escogemos, ¿por qué debemos sufrir de las consecuencias sociales que lleva? ¿La discriminación en el ámbito laboral o amoroso? En la interacción virtual creamos un avatar que no tiene nada que ver con nosotros en la vida real, pero esto lo hace aún más interesante. Sentimos que al final encontramos nuestra verdadera forma de ser. En Barcelona estaba en una expo dedicada a la realidad virtual. Ahí vi un vídeo que seguramente estaba sacado de alguna película o serie. Una chica adolescente mientras cenaba con sus padres les dijo que sintiera que su cuerpo no le pertenecía. Aquellos dos pensaron que quería cambiar de sexo, pero en realidad la chica hablaba de algo muy muy raro. De reciclar su cuerpo físico y enviar su conciencia a un medio digital. Los padres se quedaron boquiabiertos. Ahora me viene la misma idea. Realmente, ¿qué significa ser tú? ¿Es acaso tener tu ropa o las cosas que te gustan? No, claramente sin que tengas tu camisa favorita, sigues siendo tú. ¿Puede ser que es tener tu piel o tu cabello? Otra vez no, porque la gente se puede operar como aquellas estrellas pop, pero el hecho de cambiar el físico no quita que son ellos. O quizá profundizamos más y suponemos que ser tú implica tener tus ideas, valores y conocimientos. Creo que no. Las personas que tras un accidente pierden la memoria siguen teniendo el mismo nombre apellido. El último obviamente tampoco significa tener tu identidad. Los datos en el pasaporte se pueden cambiar en cualquier momento. Tal vez es toda la experiencia vital. Si nuestros pensamientos son bruscamente hablando unos impulsos eléctricos, entonces podría existir una probabilidad que en el futuro se podrán digitalizar. En tal situación, no necesitaríamos cuerpo de carne y hueso o lo podríamos escoger a gusto, igual que cuando empezamos el juego Second Life. Los que discrepan conmigo dirán, sencillamente no habrá la necesidad de la digitalización de la mente porque la medicina encontrará una forma de quitar el programa genético responsable por el envejecimiento natural. Sabemos que ya están logrando aumentar tremendamente la esperanza de vida de los gusanos. Es verdad, pero ¿para qué sirve vivir eternamente si no te gusta el cuerpo que habitas? La digitalización de la mente podrá ayudarnos a escoger el cuerpo como si fuera ropa. Porque la cirugía plástica no es de mucha ayuda, siempre se nota y casi siempre el resultado que se consigue es mil veces peor de lo que se esperaba. ¿Creen que vamos a llegar a la era en la que el progreso tecnológico permitirá transferir la conciencia de algunos seres humanos a medios digitales o posiblemente como civilización colapsamos antes? Es probable que debido a los virus, guerras y fallos políticos pararemos el desarrollo y nos hundimos a la Edad Media, pero esta vez a la Edad Media del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!